Y aunque sigue procesado por enriquecimiento ilícito y por construir urbanizaciones piratas para sus electores, esta semana volvió a la alcaldía de Yopal, John Calzones, quien pese a los delitos que se le imputan, fue recibido como un héroe. Como una estrella de los corridos prohibidos fue recibido en Yopal, quien hasta ahora parecía el protagonista de uno de ellos. Cogiará y cogerá la justicia, pero que le ciega, le ciega. Y que nadie ha hecho la paga. John Jairo Torres, conocido como John Calzones, volvió a posesionarse como alcalde de Yopal, luego de que un juez de garantía de Bogotá determinara su libertad por vencimiento de términos. Torres estaba recluido de la picota en un proceso que enfrenta por urbanización ilegal y enriquecimiento ilícito. Torres, a quien le fueron devueltos sus derechos civiles y políticos, luego de que le fuera levantada la medida de aseguramiento, desde una tarima anunció que revisará la actuación de la exalcaldesa Luz Marina Cardoso, quien lo reemplazó durante su suspensión. Esta misma noche habrá un equipo de abogados, de juristas, revisando punto por punto todas las actuaciones que hicieron, todas las actuaciones. Torres se autoproclamó como Adalid anticorrupción. No vamos a permitir que sigan los corruptos de la mano de esta alcaldía. Esto no parece una alcaldía, parece un circo encerrado, como si adentro hubieran tigres o leones. Los funcionarios de la administración de Luz Marina Cardoso aseguraron que las aseveraciones de Torres los ponen en peligro. Estamos corriendo peligro por la incitación que hace John Jairo Torres y Carlos Cárdenas a un pueblo de poco estudio que le cree las mentiras que ellos dicen. El patrimonio de Calzones aumentó en 70 mil millones de pesos desde 2009. Gracias.